Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo gitano Y así como un gorrío Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás de quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Llegarás de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Adiantes y serenos Recorreré tu cuerpo De dormir en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Y ya no serás el alba Y así me siento Adiantes y serenos Recorreré tu cuerpo De dormir en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y vamos a volar, regresaban las blancas, y en aras de mis sueños conocerás el alba. Y vamos a volar, regresaban las blancas, y a ti me entregaré, me entregaré, en vida, cuerpo y alma, y haciendo una entrega total, jurarnos, dejarnos de amar, y así tenerte, poder abrazarte, también tu pecho apretar. Y vamos a volar, regresaban las blancas, te voy a hacer feliz, bien feliz. Entre sabanas blancas, íbamos a volar, íbamos a volar, íbamos a gozar hasta que llegue el alba. Y vamos a volar, entre sabanas blancas, buscaré beso a beso tu boca, tus senos, mamita con calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!